¿Qué desengaño? ¿Qué desengaño? Que yo abusaba era tu canción A que en su tiempo a mí te emprestaba Pero esta vez Yo tengo testigos Pero esta vez Yo tengo testigos ¿Qué desengaño? Pero que qué decepción Que te maltrataba Era tu sol Una cruz de tu calgada Que tu hogar es tu prisión Que las caricias eran raras Que eres bien sin compasión Y tú que sí Yo digo que no Y tú que sí Yo digo que no Siempre me decías que soy negrona Y yo digo que no Cuando tú estás por la calle No te importa mi amor Esta vez Tengo testigos No me digas que no sufres No me digas que no lloras Esta vez Tengo testigos Termino tu juego conmigo Y a ti perdón no te pido Esta vez Tengo testigos 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 Música Esta vez, tengo testigo Déjame de tonterías, que tú no vales ni un kilo Esta vez, tengo testigo Yo tengo testigo, tengo testigo Y te formo el lío Esta vez, tengo testigo Música Música Esta vez, tengo testigo Llora, corazón, corazón, llora Esta vez, tengo testigo Porque yo tengo testigo Y te formo el lío Esta vez, tengo testigo A ver Música Y tú que sí Yo digo que no Y tú que sí Yo digo que no Terminó tu juego conmigo Yo tengo testigo Que te acusó Música 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 Música